hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os tengo aquí un tutorial sobre cómo extraer subtítulos hardsub de cualquier vídeo antes de empezar quiero recordaros de que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a los programas que voy a utilizar así como también mis redes sociales por si me queréis seguir o echarle un vistazo bueno dicho esto comenzamos para empezar os voy a hablar un poco para qué os va a servir este tutorial pues mira os puede ser útil para animes que no tengan traducción oficial al inglés y que haya fansub por ejemplo que le pongan sus hardsubs en inglés y quieras extraerlo como para utilizarlo como base para hacer traducciones o bien que no tengas tiempo para hacer una traducción en condiciones y prefieras utilizar la versión de otra persona y extraer sus subtítulos o bien que se del caso que quieras utilizar una versión cualquiera y únicamente quieres utilizar los tiempos de esos subtítulos muy bien para esto vamos a utilizar tres programas en primer lugar allí su que como bien explicado en un tutorial anterior ya os he enseñado cómo instalarlo y cómo utilizarlo en segundo lugar utilizaremos videosubfinder otro programa gratuito que puedes cargarlo perfectamente y en tercer lugar tenemos abe find reader 15 este programa es de pago de acuerdo pero si buscáis bien por internet podréis encontrar una versión completamente gratuita de todas formas en los comentarios encontraréis un enlace a una carpeta de drive en donde encontraréis ese programa de forma temporal bueno para descargar el video subfinder tenéis que iros a la página oficial bueno página oficial buscáis aquí en google video subfinder y la primera opción que sale la de sourceforge y veis aquí muy bien o descargáis la de ese que botón download yo descargáis la última versión la 5.50 de acuerdo esperamos un poco y ahora se descargará un archivo en un archivo comprimido muy bien entonces la abrimos está este zip y luego lo extraemos en cualquier carpeta que queráis muy bien yo lo tengo ya aquí extraído para que veáis os salen todos estos archivos y no los tenéis que tocar únicamente tenéis que abrir el punto exe el video subfinder punto exe la abrís y os saldrá esto de acuerdo para añadir vídeo queráis extraer los subtítulos os vais aquí arriba en file open video y busquéis el archivo que queráis abrir en este caso yo voy a utilizar el capítulo 14 de nana sonoteza y de acuerdo entonces ahora lo que tenéis que hacer es si os fijáis si ponéis aquí arriba el cursor os saldrá una doble flecha entonces hacéis clic izquierdo y arrastráis como veis hay una línea esta línea lo que tenéis que hacer es ponerlo un par de con un pequeño espacio encima de la línea super la línea subtítulos superior y en la otra un poquito debajo del inferior de forma que acotemos lo máximo posible el área de escaneo porque es importante reducir el área de escaneo porque cuanto más reducido sea este área más rápido irá el programa y esto es lo que mucha gente se olvida de explicar cuando hacen un tutorial sobre biosubfinder directamente escanean toda la imagen claro está muy bien porque agarras también la línea superior pero hay un problema y es que tarda muchísimo entonces dependiendo del procesador que tengáis irá más rápido más lento con este truco en la mayoría de procesadores tardará entre 20 y 15 minutos de acuerdo entonces tenéis que intentar reducir lo máximo posible el área de escaneo para eso yo suelo utilizar como referencia las líneas que tengan doble subtítulo luego por ejemplo si queréis hacer lo mismo con la línea superior no hay ningún problema al final una vez que hayas terminado de escanear y de obtener los subtítulos de la línea inferior podéis hacer lo mismo con la superior o sea que no hay ningún inconveniente muy bien entonces una vez que tengáis esto ya es muy bien establecido el área de escaneo tenéis que darle aquí a clear folders para vaciar todas las carpetas por si quedara algún archivo y luego le dais aquí a run search y esperáis un poco por ejemplo en mi caso como veis me pone de tiempo estimado 147 o sea por tengo también un raíz entre 1600 x más o menos esa es la velocidad aproximada y si os fijáis aquí a la derecha ya va escaneando los los fotogramas en donde hay letras aunque también hay veces en donde escanea también algunos contornos de los personajes dependiendo del anime entonces es algo que tenéis que tener en cuenta también que os puede salir un pequeño error por ahí los errores en general os saldrán no saldrán como letras saldrán como como caracteres mal escritos nada más de acuerdo una vez haya terminado el escaneo os vais aquí a la derecha donde pone ocr y lees aquí a create clear text image y entonces automáticamente el programa lo que hace es convierte las imágenes en negro que se sea más fácil reconocer con el siguiente programa esperamos un poco bien una vez haya terminado ese segundo escaneo ahora tenéis que iros al siguiente programa que es abifine reader para eso buscáis el programa que ya tendréis que tenerlo instalado y vais aquí donde pone archivo nuevo proyecto de ocr y aquí en reconocer al lado tenéis que seleccionar el idioma en este caso el español si es inglés pues inglés entonces porque si por ejemplo le dais a modo automático os puede salir a un pequeño error pero a ver si directamente lo definís como español o inglés ya es más sencillo entonces ahora nos vamos aquí a abrir imagen en archivo y luego buscamos la carpeta que queramos escanear de acuerdo siempre tenéis que iros a release 64 y busquen la carpeta text image y seleccionáis todos los archivos y le dais abrir y como veis ha leído todas las imágenes que habíamos escaneado les ha convertido en texto muy bien aquí tenéis dos opciones o bien directamente agarrar esto y convertirlo a archivos punto text o bien aquí mismo hacer una revisión rápida para eso nos vamos aquí arriba donde pone verificar y vamos aquí dependiendo por ejemplo si aquí no hay ningún error le damos a omitir si aquí tampoco hay un error le damos a omitir también le puedes dar enter para hacer más rápido vale de acuerdo está bien bien por ejemplo aquí esto lo cambiamos esto por ejemplo que se ha escaneado de título lo seleccionáis la última línea y seleccionáis todo esto seleccionáis todo lo que son las líneas que no tienen subtítulos que están mal escaneadas y esto lo eliminas eliminarse y puedes seguir verificando omitir aquí y así vais revisando y vais corrigiendo poco a poco puede ser un poco tedioso pero ya os digo yo que os ahorráis bastante tiempo luego en el siguiente paso así que cuanto más reviséis aquí mejor bien de acuerdo bueno ya os hacéis una idea una vez que ya tengáis revisado todo esto os vais aquí arriba donde pone archivo guardar como documento de texto y aquí lo más importante de todo tenéis que buscar la carpeta que queráis donde tengáis el release 64 y buscáis la carpeta text results de acuerdo seleccionáis esta carpeta y aquí hacéis doble clic hacéis un clic copiáis esta ruta lo pegáis aquí en donde pone nombre lo pegáis la ruta ponéis una barra diagonal y escribís name of todo junto name of source y le dais a guardar porque ponemos esto porque es muy importante que los archivos conserven el mismo nombre de origen si ponemos name of source lo que hace es conservar ese nombre y porque es importante que conserven el mismo nombre de origen porque el programa video subfinder al crear los archivos de imagen los nombró como con tiempo les puso un tiempo que es el tiempo del subtítulo de esa forma cuando ahora convirtamos estos archivos de texto a subtítulos se mantendrán esos tiempos y ya no tenemos que sincronizar ni coordinar ni a arreglar nada en cuanto al tiempo se refiere bueno una vez hecho esto ya hemos guardado los archivos de texto con el i find reader ahora nos tenemos que ir aquí otra vez al video subfinder y seleccionamos la opción de create sub from text results y como veis aquí ya nos dan la opción de guardarlo como forma de srt o punto a s seleccionamos una carpeta por ejemplo ponéis el nombre que queráis le pongo un anadzo catorce y ya está y ya se os guarda y como veis por ejemplo en general ha escaneado bastante bien puede haber algún que otro error pero si utilicéis como digo la herramienta de i find reader de verificar os va a quitar bastantes errores y ya luego cuando paséis aquí a revisar cuando hay youtube va a ser mucho más rápido de todas formas hay algunos animes un poquito más conflictivos en donde os puede dar mucho más errores entonces tenéis que ir viendo si os sale rentable o no el tema de hacer un ocr de ese anime por ejemplo si vais a utilizar este programa con versiones por ejemplo de monos chinos no vale la pena porque son subtítulos que no solamente hay que revisar si se ha escaneado mal sino que también hay que revisar que esté bien traducido o sea hay varios errores que se pueden producir lo suyo es que lo hagáis con una versión confiable y en la que no sepáis que no tengáis que revisar la traducción por ejemplo en mi caso si necesitáis ver los subtítulos no hace falta que hagáis el ocr directamente me lo preguntáis y yo os lo doy los subtítulos que a mi no me importa pero en otros casos si que puede ser utilidad y nada eso es todo por hoy espero que os haya sido de utilidad este tutorial muchas gracias por quedaros hasta el final los mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto Chau